En ese programa especial, vamos a trabajar los jóvenes, el número nos dice... Se llama... Se llama un pobre cuantonero... Sale... Decirlo que yo granizo... El Cheloña se les hizo... MPL... El Bruja... Fucotín Gateles... Cumbas... Martinuli... Eli... Dañamento Cumbas... Y todos los 100 patados... ¡Esta noche! ¡Miren como dicen! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Chupetano! ¡Chupetano! ¡Mejor que esto! ¿Cómo dicen? ¡Que sepan letras! ¡Hoy no se acompaña en Grecia! ¿Eh? ¡Vamos a mirar! ¡Ahora! ¡Oye que suave! ¡Oye que suave! ¡Oye que suave! ¡Oye que suave! ¡Ay cachete! ¡Que marrana flaca! ¡Que refleca! ¡Sale! ¡Ay caramba! ¡Esa! ¡Miren como dicen! …. Vaya Panta Motto end paleta. Pod los familia Sos. ¡Oye! ¡Es la grandeza de ser pequeño! Solita la rumba Ahorita ponemos de corazón gracias Ander baby Todos los tequilazos ¡Vamos, DJ! ¡Venga, Gonzalo! ¡Cómo dicen los chupetones, chamaco! ¡Dios de mañana! ¡César Juárez! ¡Aquí en Malinarco! ¡El sonido fantasma! ¡Dios de mañana, eh! ¡Ale! ¡Toda la banda 06! ¡No hay presiones con nosotros! ¡Saludos para los arquitectos! ¡Para Daniel Piña! ¡Y Fernando Carvajal! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ajá! ¿Y ahora? 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 ¡Andale Sabroso! ¡Andale Sabroso! El pelón, ese Pacheco, gracias Hoy no se acompaña André Jorge, caballero Todos los príncipes de Choloya Sí señor, esos príncipes de Choloya Oye que seamos Es el loco 06 Que re loco Por eso miramos Adelante